¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va Fernando Palomo de nuevo? Con el placer de tener la compañía de Mario Kempes en esta transmisión de un encuentro de liga que probablemente nos deje un análisis intenso después del partido. Este día estaremos disfrutando del fútbol del Beijing René y el Beijing Sinovog One. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. ¡Ahí está y puede ser! Esa pelota se va por el costado y lateral. Nico Llenaris. ¡Qué buena recuperación! Otra pérdida de balón. Wang Gang. Jun Dabao. Jun Dabao. Se antepone muy bien en el juego. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Ojo que se viene! ¡Y bandera levantada! ¡A ver en qué termina esto! ¡Uy, lo cerca que ha estado! ¡Esto puede terminar en gol. ¡Aplausos! 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 Jun Dabao. Jun Dabao. ¡Aplausos! 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 ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Wang Gang. Intensa lucha por la pelota. Nico Genaris. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Paz y tiene una! ¡Señor y muy le pegó! ¡Bien arquero pero sigue en juego! ¡Piao Chin! ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Esta puede ser buena! ¡Este puede ser el centro que necesitan! ¡Oportuna intervención levantando la pelota! El balón. Se viene el saque de manos. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Cedric Bacambu. Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Ese... ¡Ojo con esta viene! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! No hay jugador para cerrar la jugada. La pelota ha cruzado todo el área. Ahí está el árbitro, nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nada Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Piao Chin Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Nico Llenaris Qué bien que pasa en la pelota La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos Es hora de hacer un cambio, dice el técnico Para quedarse con el balón Wang Gang Ahí se viene y si se anima no clava ¡Circa! Si no fuera por el arquero, la verdad que este partido tendría goles Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha ¡Oh! Este muchacho ni de mozo lo contratarían Lo hace bien, recuperando la pelota ¡Adiós! 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 Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa a este partido Pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos Nadie se lo imagina, antes del partido podemos pensar Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana ¡Atento zapatazo! Muy buena tapada de este arquero ¡Qué buena tajada! Y al contrario, no se va por delante en el marcador Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles No me voy a poner el traje de médico Pero esto a mí me parece que es de garro Liu Jian Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Esa pelota les ha quedado en el medio campo Si, Jong-Woo Después de una buena serie de toques pierde la pelota Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Pase equivocado y la pelota se escapa Y está todo listo para que se realice el cambio ¡Qué pelotita le han metido! ¡Groccol! Se ha puesto en ventaja Mario cuando nadie lo pensaba Así es el fútbol Era imposible llegar a esa pelota Fernando Ni el mejor artículo del mundo la podía haber agarrado Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Se asoman en la vez clara Apenas es un gol de diferencia y quedan cinco en el reloj Balón interceptado en la mitad del campo Se está viviendo un momento impresionante en la grada ¡Vaya ambiente! Reconocen que le queda poco al partido Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación ¡Júl Dabao! ¡Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Ahí viene el cuerpo a cuerpo! ¡Curpo! ¡Curpo! Así llegamos al final del partido ¡Gran partido Marito! Momento de disfrutar Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso ¡Gran partido Marito! ¡Gran partido Marito! ¡Gran partido Marito! ¡Gracias!